La cruda realidad que vive ex vocalista de Los Ángeles Negros como indigente en México. De las luces y los escenarios a la extrema pobreza, esta es la realidad que vive Enrique Castillo, ex vocalista de Los Ángeles Negros durante la década de los años 80's. El hombre está sumido en una situación muy precaria, como indigente en la localidad de Naucalpan de Juárez. El hecho lo dio a conocer el diario La Reforma de México a través de una nota titulada De Ángel Negro a Ángel Caído. Lo triste de esta situación es que el ex miembro de la banda chilena vive arriba de una combi con llantas abolladas, vidrios estrellados y basura. Ahora sobrevive gracias a la calidad de los vecinos y conocidos que le acercan ropa y comida. Consigna la nota que muestra el precario estado del hombre, quien fuera una de las estrellas y voces del grupo chileno durante su estadía en México. Sin un horario fijo, se le puede ver merodeando en los alrededores o sentado en la acera. El drama de Enrique Castillo es aún mayor, ya que Jaqueline Irene Sandoval Martínez, su esposa y quien fuera abogada de profesión, fallecería. Con ella tuvo una hija que actualmente tiene 24 años de edad, a quien no puede ver por restricción de la familia. Hay palabras o preguntas que no se pueden contestar, porque soy chileno y aquí es muy diferente. Así lo aseguraba el cantante. Familiares de la fallecida esposa comentaron que el hombre estuvo con ellos por un largo tiempo. Yo no soy familiar de él. Él anduvo viviendo una temporada de mantenido aquí el señor. Mantenido más de 20 años, dijo un hombre que, según la publicación, se identificaría como el papá de Jaqueline, la exesposa de Enrique. Mientras tanto, en Chile, Germain de la Fuente, fundador de Los Ángeles Negros, aseguró que no conoció a Castillo, aunque se mostró sorprendido con su delicada situación. ¿Sabe por qué se alejó del grupo? No sé qué pasó, porque ella no estuvo más. A Enrique, yo no tuve la dicha de conocerlo, y sé que es chileno, que vivió sus años de gloria con Los Ángeles Negros y se lo llevaron a México y conoció así la parte bonita de la profesión. Gozó del aplauso del público. Con el paso del tiempo, en el año del 2020, una triste noticia para todos los fanáticos de Los Ángeles Negros. Se leía, murió Enrique Castillo, ex vocalista de la banda de la década de los años ochentas. Según detalló, el cantante falleció en Villarrica. El músico fue parte de Los Ángeles Negros radicados en México entre los años ochenta y uno y ochenta y tres. Tras su salida, arrastró una profunda depresión luego de que su pareja de toda la vida muriera de cáncer. Asimismo, fue encontrado por la prensa mexicana en condiciones de vagabundo en el año del 2015. El también fundador del grupo de los Románticos de América regresaría a Chile ese año a reencontrarse con sus hermanos, estableciéndose en la región de Araucanía. Así fue el triste final de Enrique Castillo, quien fuera primera voz del grupo de Los Ángeles Negros. Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Recordándote que si te ha gustado el contenido de nuestro canal, suscríbete, dale like y activa el botón de la campanita para que recibas nuestros nuevos videos. Recordándote también que estás en el mejor canal de la música grupera. Gruperísima.